bienvenido a nuestro canal en el día de hoy te traeremos una increíble solución para que puedas disfrutar de todos los canales en alta definición sin gastar una fortuna en antenas comerciales te mostraremos paso a paso cómo construir tu propia antena casera que captará señales hd de manera sorprendente no te pierdas esta oportunidad única de mejorar tu experiencia televisiva sin complicaciones ni gastos excesivos comencemos después de conocer las partes que componen esta antena te muestro los materiales más importante que vamos a necesitar para realizar este proyecto necesitaremos tubo pvc de 3 o 4 pulgadas cable coaxial rg6 necesitaremos tubo de aluminio de 3 octavos tubo de aluminio de un cuarto de pulgada un conector tipo f roscado y un conector hembra más dos tornillos con sus tuercas tomaremos el tubo pvc y sacaremos dos recortes de 9 centímetros de longitud por 3 centímetros de ancho ok entonces vamos a sacar una plantilla de este ancho y vamos a sacar otra de 14 centímetros de longitud con eso es suficiente utiliza la tijera para sacar las plantillas ok y la otra la marca del tubo y la obtiene de como te decía 33 centímetros y 9 centímetros de longitud la siguiente ok 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 Tenemos nuestras dos plantillas plásticas, vamos a tomar la cinta y vamos a medir, fíjate, 3 centímetros. Vamos a hacer una línea de trazo en 3 centímetros. Perfecto, entonces vamos a buscar el centro entre esos puntos. Lo puede hacer de la siguiente manera, de vértice a vértice, traza una línea. Y eso te da el centro de la plantilla. Ok, ya conociendo esa parte, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a tomar esta pieza y nos vamos a ir a otra área. Pero para eso necesito que busque un tubo PVC de media pulgada para poder realizar la siguiente práctica. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a encender una hornilla de nuestra estufa y debemos de calentar donde se encuentra la línea que trazamos. Cuando esté un poco caliente, vamos a usar un alicate y donde está la línea vamos a hacer un giro. La vamos a dejar en esa posición, observa, 90 grados y la vamos a enfriar. Y ahí tengo mi 90 grados. Fíjate la resistencia que tiene el material. Cerramos aquí y volvemos de nuevo al área. Tomaremos la siguiente y en el centro vamos a calentar. Se torna flexible. Vamos a tomar el tubo, como te comentaba, y le vamos a dar la forma del tubo. Luego de darle la forma vamos a enfriarla rápidamente. Y volvemos a entrar a área de trabajo para hacer los recortes necesarios. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a tomar esta pieza y vamos a marcar 6 centímetros de longitud total. 6 centímetros. Voy a utilizar la regla. Vamos a desplazarlo 15 milímetros hacia cada lado. Ok, para que quede centrado ese corte. Ese corte se va a realizar acá. La idea de ese corte es nosotros poder ubicar la pieza de esa forma. Entonces utilizo una tijera nuevamente y corto acá. Acá podemos dar un poco de lija para matar las puntas y que quede bien bonito el trabajo. Y fíjate cómo queda centrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa pieza quedaría colocada de esa forma. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Nosotros vamos a marcar centro y vamos a perforar de esa forma en el centro. Ok, y aquí, recuérdate la marca que hicimos. También vamos a perforar. Vamos a comenzar a trabajar. Centro de este lado. Vamos a colocarlo. Recuérdate que van en estas piezas. Lo voy a colocar así. Y la voy a colocar encima para que los agujeros queden alineados. Ahí tenemos todos los agujeros. Debemos de seguir ampliando este agujero. Ya que aquí nosotros vamos a cruzar este conector tipo F hembra. Por acá. Debemos de ampliar con otra barrena. Muy bien. Entonces hice un agujero acá. De 9 milímetros. Para cruzar este conector de esta forma. Entonces, simplemente voy a colocarlo. Vamos a tomar esta pieza y vamos a usar los tornillos que teníamos previamente y lo vamos a colocar en su posición. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para que reciba las notificaciones cuando subimos un video nuevo al canal. Excelente. Entonces, hasta acá hemos realizado la primera parte de nuestro contenido. Ahora vamos a pasar a la construcción de nuestra antena. Con la que podremos ver canales HD de una forma nítida. Hemos construido el soporte para la instalación de la antena. Te estamos ofreciendo ahora cómo instalar esta antena en tu hogar. Voy a aprovechar para que esta pieza se vea mejor. La voy a pintar de color azul. Y vamos a comenzar inmediatamente con la construcción de la antena. Ok, creo que ahora se ve mucho mejor pintada de color azul. Vamos a dejarla que seque y continuamos. Bien, vamos a iniciar. Vamos a buscar cable coaxial RG6. Acá tengo aproximadamente 40 centímetros de cable. 16 pulgadas. Eso es mucho. Vamos a colocar en uno de los extremos un conector tipo F roscado. Hago este proceso y te muestro. Evita que cualquier hebra esté en contacto con el conductor interno porque provocaría que la antena no funcione. Y de esta forma instalamos nuestro conector. Muy bien, entonces instalado el conector. Vamos a tomar la cinta de medir y vamos a marcar 15 milímetros. 1.5 centímetros. Ok. Aquí lo tenemos. A partir de ese punto vamos a marcar 13 centímetros. Aquí lo tenemos. Búscate la línea. Espero que lo observe. 13 centímetros. 13 centímetros. Marco acá. Ok. A partir de aquí debo de retirar la envoltura negra. Con mucho cuidado. Fíjate la marquita que tengo aquí y aquí voy a cortar. Te va a sobrar cable, pero quiero hacerlo de esa forma para que ustedes entiendan este procedimiento. Luego vamos a cortar de la malla aproximadamente 2 o 3 centímetros. Vamos a cortar 3 centímetros de malla. Una pulgada y un cuarto aquí. Ok. Fíjate. Entonces vamos a retroceder ese trozo de malla que queda aquí hacia atrás. De esa forma. Observa, mira. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar el tubo de aluminio que tenemos en este caso de 3 octavos de pulgada. Y lo vamos a cortar. Recuerda la longitud que te di de 13 centímetros. Pues obvio. Lo vas a marcar y vas a cortar 5 pulgadas un octavo. 13 centímetros. Limpiamos un poco. Tomo la cinta. La coloco de esa forma. Y voy a marcar mi 13 centímetros. 13 centímetros. Y aquí voy a cortar el tubo. Para ello voy a utilizar una hoja de cegueta. No tengo disponible un cortatubo y necesito que quede bien cortado acá. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bien, fíjate cómo queda acá. Voy a aprovechar la tijera, el filo de la tijera. Y voy a hacer este trabajo. De igual forma lo hago del otro lado. Ok. Y ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese trozo de tubo lo vamos a introducir en el cable y te va a quedar en la marca. Fíjate. Fíjate. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos haciendo la conexión de este dípolo en el extremo. Entonces, estamos haciendo o construyendo una antena que va a tener mayor duración. Ya que podremos instalarla fuera de la casa y esta no se va a oxidar. Porque una de las desventajas que tiene la malla es que con el tiempo le cae agua y se oxida. La antena funciona muy bien, pero deberíamos de tenerla en el interior de la casa. Entonces, mira, quedó de donde colocamos la malla. Aquí retrocedimos hacia atrás. Y de esta forma, nosotros hemos sustituido la malla por medio dípolo para esta antena. ¿Qué vamos a hacer ahora? En esta parte que está acá, vamos a dejar una separación de aproximadamente 5 milímetros. ¿Qué hacemos? Tomamos la cuchilla y esta parte que está acá, está haciendo contacto con el dípolo. Te lo voy a demostrar para que no cometa el error. Ok, mira, acá tengo un tester amperímetro. Lo voy a colocar en la escala de continuidad. Voy a poner que haga un sonido. Espero que se oiga, se oye. Fíjate. Ok, entonces mira, si no hace el procedimiento que te voy a explicar, la antena no va a funcionar. Mira, si la dejas así, mira. Tenemos continuidad. Si puedes apreciar la pantalla ahí del celular, si no oye el sonido. Fíjate acá. Acá, perdón. Tenemos continuidad, fíjate. En el extremo que se enrosca, tenemos continuidad. Fíjate en el tubo que instalamos. Tenemos continuidad. ¿Comprende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Vamos a colocar acá para aquí y apagar el equipo. Vamos a tomar la cuchilla y vamos con karma a cortar acá, esa lámina que posee, que es una lámina de aluminio. Por eso ofrece continuidad. Y yo lo que hago es que la separo y con mucho cuidado la despego. Mira, observa, ¿qué sucede ahora al yo realizar la separación aquí? Que ya esta parte queda independiente a la primera sesión del dípolo. Y te lo puedo comprobar. Otra vez el tester. Vamos a hacerlo más rápido ahora. Sonido. Colocamos aquí y vamos a colocar en el inicio. Ya no hay sonido. Si colocamos en el tubo, no hay sonido, no hay continuidad. Estas partes están independientes. Entonces ya ese paso lo hemos realizado y podemos seguir con la construcción de nuestro proyecto. Estamos realizando una antena para que puedas ver canales en HD. Una antena que sí funciona. Una antena muy fácil y económica. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a Orlando Laboy en Cuba con quien estoy compartiendo algunas ideas e impresiones y aprovechando de sus conocimientos que tiene en la materia para aportar contenido de mayor calidad y que ustedes puedan beneficiarse. Vamos a cortar otro pedazo idéntico de la misma longitud, recuerda, de 13 centímetros, pero vamos a utilizar ahora el tubo de un cuarto de pulgada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la cinta de medir. Medimos un cuarto. Medimos 13 centímetros. Aquí lo tenemos. Ahí está. Esta antena fue construida con cable ecuacial directamente, pero yo encontraba que tenía un inconveniente y era que la malla se podía oxidar con el tiempo. Entonces, hice el análisis y el estudio de la antena, que te lo voy a mostrar para que tú veas su comportamiento al final. Vamos aquí a limpiar un poco. Ok, tenemos el tubo limpio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, a partir de esa medida, mírala acá donde la tengo, voy a marcar y voy a remover el conductor. Aquí, un corte y separo. Y me interesa quedarme con una sesión del cable al descubierto. Mira, vamos a cortarlo, porque no lo necesitamos completo. Lo voy a cortar aproximadamente 15 milímetros y lo voy a girar. Si quieres, te puedo explicar por qué lo doblo de esa forma y que haga contacto ahora acá. Creo que tú entendiste la explicación anterior que hicimos. La idea es que ahora, esa conexión que hicimos ahí, esté haciendo contacto con el conductor central que está acá en el extremo, por donde nosotros vamos a alimentar la antena. Entonces, lo colocamos en continuidad y observa que tenemos continuidad, pero aquí, en la parte que va la malla, no. Entonces, esa sesión, desde ese punto hasta este punto, es la misma. La misma, 13 centímetros alimentado por el conductor interno. Y qué voy a hacer con este pedazo de tubo que tengo, de un cuarto de pulgada, de 6 milímetros, lo voy a introducir por acá. Esto fue analizado, fíjate cómo el tubo cruza y debo de cruzarlo hasta llegar al fondo. Muy bien, vamos a hacer entonces la prueba final. Mira, instalamos esta pieza acá. Tiene un plástico. Tiene que hacer contacto acá. Fíjate que suena bien. Acá se va moviendo. Espero que lo puedan observar en pantalla. Como aquí, si no oye el sonido, ¿cómo está? Bien. No está haciendo contacto con esa, la antena está bien. Y esta parte está bien. Entonces, la antena queda así. El siguiente paso ahora es remover el forro que posee este tubo. Este tubo, en realidad, lo he buscado de una unidad de aire acondicionado. Son los tubos que utilizan por donde cruza el refrigerante. Entonces, suelen tener ese aislante. Y de esa forma quedaría la antena. Fíjate qué hermosura de antena hemos realizado. Lo importante es que esta antena opera muy bien. Es una antena muy sencilla y económica. Pero una antena práctica que tú puedes hacer con las instrucciones que te da tu canal JM Actualidades. Vamos a buscar ahora el soporte de esta antena. Finalmente, tenemos nuestro soporte donde vamos a ubicar la antena. Si no tienes una idea, te explico rápidamente. Este soporte, si tú tienes un tubo en el área externa o interna de tu casa, afloja los tornillos que están acá. Lo introduce aquí y luego aprieta. Y de esa forma ubica la antena. Entonces, esta antena la vamos a ubicar acá en este punto. Ok, perfecto. Y de esa forma quedaría realizada nuestra antena. Acá solamente es colocar el cable coaxial y llevarlo hacia el televisor. Si te ha gustado este contenido, te invito a que comente, le dé like, lo comparta y te suscriba, por supuesto, a este canal que es totalmente gratis la suscripción. Así nos ayuda a seguir creciendo. Una antena casera realizada con materiales que tú puedes conseguir fácilmente. Esta antena es duradera y con ella tiene la facilidad de ver todos los canales en alta definición HD. Un regalo de tu canal JM Actualidades. Vámonos a realizar la prueba de esta antena. Muchas gracias y nos vemos en el próximo contenido. Te voy a mostrar ahora para finalizar los detalles técnicos de la evaluación que realicé a esta antena. Bye. El proceso de instalación es simple. Vale, nosotros hicimos esta pieza con la finalidad de poder colocarla acá. Simplemente debemos de aflojar los tornillos que esta posee. Acá, que lo hicimos. Y producimos la antena de esa forma. Y volvemos y apretamos. Y ya la antena está instalada. Entonces tomamos el cable coaxial y lo vamos a colocar en este punto. Y de esa forma tan fácil que hemos realizado la instalación de la antena. Ahora simplemente es nosotros ir al TV y hacer una búsqueda de los canales. Si necesitamos orientarla, nada más debemos de girar el tubo. Vamos a realizar la prueba final de nuestra antena que quedó instalada en el área externa. Encendemos nuestro televisor y no tenemos señal. Entonces, como podrás apreciar, no tenemos ningún cable conectado. Voy a buscar el cable que se encuentra acá. Fíjate. Aquí tengo el cable en la mano. Y lo voy a llevar hacia el televisor. Y lo vamos a conectar en la entrada del TV. Aquí. Voy a sostenerlo acá. Y como ven, llega señal. Correcto. Lo voy a desconectar. Fíjate. Para que vean que aquí no tenemos necesidad de engañar a nadie. Simplemente queremos que ustedes tengan un producto de primera cálida. Entonces ya finalmente voy a hacer la conexión. Tenemos señal. Voy a terminar de apretar. Bien. Aquí. Recuerden que tengo un pequeño falso contacto aquí. Que se mueve un poquito. Y muchas veces la señal, cuando estoy haciendo el scan de los canales, tengo que mover el cable. Entonces vamos. Fíjate el cable donde viene acá. Y fíjate como viene de la parte externa. E ingresa desde el tubo. Construir tu propia antena casera para captar todos los canales en HD. Ha demostrado ser una alternativa asombrosa y económica. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda y que te sientas motivado o motivada a poner mano a la obra y crear tu antena personalizada. Recuerda que la tecnología no tiene que ser complicada ni costosa y con un poco de ingenio y materiales simple podrás disfrutar de una calidad de imagen excepcional en tus programas favoritos sin suscripciones mensuales. Si te ha gustado este contenido y deseas ver más tutoriales y proyectos innovadores, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que esté al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Gracias por acompañarnos en esta aventura y esperamos verte pronto en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Gracias.